¡Hola amigos de YouTube! Bueno, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal, ¿vale? Hoy la mesita de nuestro taller está invadida por lámparas de radio de televisión y os las quería enseñar, ¿vale? Bueno, vamos a ver y a echarle un vistazo. Bueno, os preguntaréis por qué tengo tantas lámparas. Bueno, pues es muy sencillo. Mi padre antes reparaba radio, transistores, tocadiscos, amplificadores, fonocaptos y, bueno, toda la gama en radiotecnia y electricidad, ¿vale? Y bueno, me la he trajido aquí para enseñaroslo, ¿vale? Bueno, las lámparas de alta tensión son las que traen aquí el capuchón este metálico, ¿vale? Estas son lámparas de alta tensión, aparte que las hay rectificadoras, amplificadoras, detectoras y triodos, ¿vale? Y bueno, los triodos se llaman así porque llevan tres rejillas o elementos, o sea, la rejilla, el cátodo y la placa, ¿vale? Por eso son triodos. Bueno, todas las de este lado, que no sale en pantalla ya que ahí tengo todas las mesas llenas, estas son de prácticamente todas de televisión, ¿vale? Las hay de radio y tal, pero bueno, esas son de televisión y bueno, ya como he dicho antes, las que llevan el, lo que es la chapita aquí arriba de la lámpara, bueno, pues son de alta tensión. Las hay amplificadoras, ahora se usa mucho para el tema de hacer amplificadores y hacer historias o micrófonos a válvulas que se escucha con una calidad muy, muy buena y bueno, de aquí podemos sacar también para hacer amplificadores y cosas, ¿vale? Bueno, como vemos ahí, algunas están en su caja original, están sus bolsitas también, que están sin, prácticamente, bueno, prácticamente no están sin estrenar y bueno, aquí tenemos más, ¿vale? Tenemos aquí una, otra lamparita aquí en una bolsa, es que está nueva, ¿eh? Bueno, tenemos varias que están aquí nuevas en las bolsitas estas. Aquí hay una muy graciosa, que es muy chiquitita, ¿eh? Y bueno, quería enseñar todo, todas las lamparitas que hay. Bueno, vamos a abrir esta, por ejemplo, vemos que está, bueno, esta es que está nueva, con su zócalo y todo, ¿vale? Este es el zócalo donde va la placa, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, en caso de que se estropeara, pues solo sería sacar una y poner otra del mismo tipo, ¿vale? Y nada, os quería enseñar todas las, todas las cositas que se pueden reciclar y una de ellas también son las lámparas o las válvulas estas antiguas, la cual podemos hacer amplificadores, como dije antes, micrófonos, y aunque van a tener más consumos que los transistores normales, que las que llevan transistores, bueno, pues si lo hacemos a base de válvula va a tener más consumo, pero la calidad del sonido va a ser mucho, mucho mejor, ¿vale? Bueno, pues nada, os quería enseñar solo esto, no me enrollo más, si te ha gustado el vídeo le da un like y si no, hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!